Les doy la bienvenida y adentro les platico más. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y espero que sea de su agrado. Por ahora los vamos a dejar con los alumnos del profesor de música, Benjamín. ¡Un fuerte aplauso! Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este evento. Y para empezar vamos a escuchar una pequeña área de ópera llamada Victoria Myocore. Esperando encarecidamente sea del agrado de todos ustedes. Sean muy bienvenidos y daremos comienzo. ¡Gracias! 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 Buenas noches, me llamo Ferida Regina y voy a cantar parte de La Sirenita. ¡Gracias! De lo que besa tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así te tomes Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres, no sé, más? Tengo veinte Pero yo, en verdad, quiero más Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los ojos, ¿cómo se llama? ¡Ah! ¡Bien! Solo un andar, un osco original ¿Por qué no tener un par de piernas Y salir a pasear, como dicen, a pie Y poder ir a descubrir que en todas las plantas No tienes, quiero salir No es mucho más No tienes que volar para vivir Oh, a estudiar ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo sabré con sus preguntas y sus respuestas ¿Qué es juego? ¿Qué es ganar? No podré ver ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? Quiero explorar Sin importarme ¿Cuándo valer? El exterior El exterior Quiero formar Parte de él ¡Gracias! 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 Ok, buenas noches ¿Cómo están? ¡Bien! Ok, perfecto Mi nombre es Rafael Ruiz Y el día de hoy Vengo a cantarles Granada De Agustín Lara Muchas gracias 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 Mi cantor se vuelve rey de amor cuando es para morir. Mi cantor hecha de falta la salvación. Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te vengo a dar. De la hada, de la ensangrentada, tan lejos de todos. Mujer que conserva su lujo en los ojos y coloros. Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te vengo a dar. Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te vengo a dar. Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te vengo a dar. Mi cantor, gloria de melancolía. Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te vengo a dar. ¡Claro att Voorhees! Mi cantor, gloria de melancolía, que yo te mando a conocer mi amor. Mujer que quieres Credit like one maglia, que yo te pe 그런. Mujer queijn que yo te voy a dar. Trenada, málvula, cantada y coplas, preciosas Tengo otra cosa que darte, un ramo de rosas De rosas de suave tragancia, que no tienen al maricón, que no dirigen por él Salud Trenada, tu piedra está llena de lindas, llenas de sangre y besos Muchas gracias Un fuerte aplauso otra vez para nuestros cantantes Luis, Regina, Flamael y el profesor Benjamín Duran Ahora sí me presento bien Mi nombre es Pablo Suárez, les digo que soy el director de la Asociación Civil Engrame de Matracas ¿Qué es Engrame de Matracas? Caño, lo explico y seguramente hay mucha gente que ya está repitiendo aquí Que haya ganado años anteriores, pero les platico Engrame de Matracas es una asociación que se funda buscando espacios para artistas En base al elitismo y nepotismo que se generan muchas galerías y espacios artísticos y culturales Entonces un grupo de amigos y yo nos juntamos y empezamos a armar conciertos Obras de teatro, exposiciones y demás Y entre estos proyectos que nacieron en el año 2009 Surgió la idea de hacer un concurso de arte para niños En un principio yo pensé que era una mala idea Porque no teníamos mucho que ver con niños en ese entonces Pero el fundador de la asociación, Sergio Bedoya Me dijo que era una buena manera para propulsar el arte entre los niños Que era, si queríamos traer arte a la sociedad en general Obviamente hay que plantarlo y ver cómo va creciendo Poco a poco el concurso se fue dando año tras año Tuvimos varias temáticas como el medio ambiente Otros artistas, Día de Muertos, Posadas y demás Todas estas imágenes que están saliendo Son los 256 ganadores que hemos tenido a lo largo de 10 años Y nos hemos dado cuenta después de 10 años Que el proyecto sí tiene sentido Durante 10 años hemos visto algunos artistas que llegaron a tener 6 años Y ahora son 16 añeros Obviamente son niños que toda su vida han seguido trabajando el arte Y ahora son prospectos grandes para ser artistas Lo iremos viendo más adelante Pero por ahora en Gran de Matraja se ha dedicado a seguir el concurso año tras año Y el día de hoy cumplimos 10 años de haber hecho este concurso Y bueno, obviamente el Teatro Saberito ha sido uno de nuestros grandes ayudantes a lo largo de esta década Y bueno, esperemos que igual les agraden los ganadores En un momento pasar a Lorenzo Caballero a hablar un poco más del proyecto Ya, bueno, vieron la exposición Es que está allá abajo Bueno, espero que hayan podido pasar Allá abajo tenemos la exposición con los 21 ganadores que hubo este año El tema de este año fueron los alebrijes Este año como que hubo muchos alebrijes alrededor de nuestras vidas Entonces se decidió que el tema de este año eran los alebrijes Bueno, nos llegaron trabajos de toda la república Y de ahí los llevamos con profesores del TEC de Monterrey Y del Instituto Fotográfico de Arte y Diseño del FAD Y entre varios jueces eligen a los 21 ganadores Y así tenemos a los resultantes En este momento daremos premios a los 21 ganadores Que son tres, bueno, son tres categorías Categoría A, B y C Que es de 6 a 9, de 10 a 13 Y de 14 a 15 Ah, no, de 15, bueno, de 12 a 15 Y de 16 a 18 Ah, bueno, algo así Pero bueno Son tres primeros lugares para los ganadores Y tenemos cinco menciones honoríficas por cada categoría Excepto en la categoría C Que hubo pocas llegadas Porque ya son los más preadentos Entonces es ahí donde son menos Pero bueno, ahí son nuestros 21 ganadores Denme un instante a ver si le ayudo a Lorenzo Caballero Y empezamos la premios Gracias por ver si le ayudo a Lorenzo Caballero Bueno, ahorita no encontramos al licenciado Lorenzo Pero nos ayudaron ellos dos A entregar los papeles Oye, pero ya nos ha ayudado en entregas anteriores Entonces es casi de la familia grande Ok, entonces Demos paso a los ganadores de este año Las menciones honoríficas de la categoría A son María Camila Alarcón Bueno, ella viene en representación de María Camila Y es que ellos vienen de Querétaro Por eso luego mandan a un representante La segunda misión honorífica de la categoría A Es para Mariana Márquez Ponce Después Daniela Márquez Ponce Majo Alvarado Jiménez Y finalmente Giselle Galicia López Ah, ok, ellos vienen de Chulula También mandaron un representante Sí, me sirve Y bueno, ahora sí Los tres primeros lugares de la categoría A Que son El tercer lugar es para Fátima Fajardo Ponce ¡Gracias! 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 Segundo lugar para Alejandra Trejo Martínez Cabe mencionar que ella es Una de las principales autoras De la alebrije que está exponiéndose allá abajo Y Alexander De Alba ¡Bravo! Ok, ahora vamos a la categoría B. La primera mención honorífica de esta es para Kevin Rivera Macías, otro de los autores de la librería que está exponenciada. Majo Raigosa Castillo Adrián Solís Rodríguez ¡Bravo! ¡Foto! 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 Isabela García Pérez Y finalmente, Samantha Medina Muñoz Los tres primeros lugares de la categoría B son para... Tercer lugar, Valeria Castillo Varas Segundo lugar, Carolina Mendoza Y primer lugar, Angélica Nicole Blanco Aplausos La mención honorífica para la categoría C es para... Mario Raúl Salas Aplausos 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 Segundo lugar, Alejandro López Montero Aplausos Y primer lugar de la categoría C es para... Aplausos 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 Muchas gracias a todos por estar esta noche tan especial por muchas razones La primera es que el colectivito... El concurso del colectivito está cumpliendo 10 años 10 años Ahorita se dice muy rápidamente Pero significan muchas cosas Hay una historia atrás Es la primera vez también que hacemos la entrega Justo por esa razón en el escenario del Teatro San Benito Que desde que me proponen la idea del colectivito Les digo sí Sí, sí, vamos, va Porque al final se trata de eso Sí Llegué un poco tarde a abrir el escenario Porque estaba motivando a mis niños de teatro Y les decía que... Últimamente he escuchado O se han acercado a mí dos, tres personas Que me han dicho Lorenzo, este... ¿Por qué no cierran la academia? O sea, te quita mucho tiempo Y no es un negocio como tal Este... Y le digo porque la academia es el corazón del San Benito O sea, le quitas la academia y le sacas el corazón, ¿no? Si hay algo que no permitiría, al menos mientras yo esté aquí Y es que el San Benito se muere Entonces, si se muere el San Benito, se mueren muchas cosas, ¿no? En especial esta labor que hace cada año de promover que en toda la República Los niños se atrevan a pintar, se atrevan a expresarse, se atrevan a hacer cosas diferentes Y que puedan venir aquí a ser reconocidos por lo que ellos están haciendo Entonces, bueno, es una ocasión especial para nosotros Y la intención es que mientras sigamos aquí de pie Pues seguiremos promoviendo y proponiendo nuevas cosas Para que el arte realmente surja y se genere a partir del teatro El San Benito, como su slogan lo dice, un núcleo de arte y entretenimiento, ¿no? Muchas gracias Bueno, ahora sí para concluir Hay algo especial que decidimos hacer, Lorenzo y yo, desde el año pasado Empezamos a platicar sobre algo que tenía que suceder en la décima entrega Entonces, vamos a dar un galardón especial Como les decía al principio, hubo chicos que entraron desde el primer concurso Y ganaron la mención honorífica Y a lo largo de estos 10 años han ido ganando todos los premios Entonces, hoy vamos a entregar un galardón súper especial A una persona que ha estado en la mayoría de concursos Y en los que no ganó, sí participó Pero es la muestra de que el esfuerzo y de que este proyecto tiene sentido Porque hemos visto su crecimiento como artista Incluso varios dibujos de los de ahí Desde los más que se ven de niños a los mejores que están ahí Son de ella Y obviamente teníamos que hacer una mención especial ahí Ahora Entonces, encontramos a una persona Porque hay varios que repitieron Pero hay una persona que ha ganado más Ahora, ¿qué galardón será? Lorenzo y yo Creemos que hay una persona que ha impulsado el arte más que nosotros Y entonces le dimos su nombre al galardón Y es Gloria Codras Bien, le vamos a pedir a la maestra si puede subir al escenario La maestra es una iniciadora La maestra de la Medina del Artes Plásticas en el Teatro Zalberito Es una iniciadora Por un primito de las grandes matemáticas y a partir del día de hoy se vuelve un momento muy especial para el teatro y para ella porque a partir del día de hoy ella trasciende entonces cada año vamos a entregar nosotros un premio que llevará su nombre ¡Bravo maestra! en un sentido homenaje a la maestra la verdad es que nos gustaría darle más maestra pero al final de cuentas creo que lo que las personas vienen a hacer al mundo es a trascender y para trascender a las personas hay que tocar el corazón la intención es que usted inspire a las personas que están detrás de usted viviendo el arte como usted lo vive y que nosotros cada año podamos reconocer eso a las personas esa pasión, ese deseo esas ganas de trascendencia como usted las tiene y los homenajes se hacen en vida los homenajes se hacen en vida esto es un homenaje para usted este es un premio con el cual usted cada año aquí seguirá viviendo con los siglos de los siglos ¡Bravo maestra! la intención es que los niños busquen en algún momento ser reconocidos con el premio Gloria Brooks muchas gracias para los que no la vemos la maestra también fue una maestra y es una maestra que generaciones y generaciones y generaciones ha venido impulsando y bueno, al menos de los que yo tengo contacto 90% de los que somos sus alumnos terminamos dedicándonos al arte de una u otra manera son diseñadores, son comunicólogos, son cineastas son impulsores del arte ella tiene a muchos alumnos por toda la república trabajando gracias a lo que ella enseñó entonces, obviamente si estamos hablando del crecimiento de los artistas debemos de crear este galardón en base a alguien que toda su vida lo ha dedicado a eso y obviamente si nos inspira pues el galardón inspirará al que lo haya ganado bueno, yo sí le pongo las flores sí, las marcos gracias quiero decir tantas cosas pero creo que lo que puedo decir es gracias gracias por el arte gracias porque has sido mi camino y me ha dado más de lo que yo podría imaginarme y lo único que puedo decir es gracias amo el arte por sobre todo me hace vivir me hace vibrar me hace amar me hace perdonar y me hace agradecer sobre todo agradecer gracias yo sé que esta ha sido siempre mi casa siempre me he sentido muy bien me fui de aquí dejando a Pablo porque sabía que Pablo tenía mucho que dar yo creo que sí lo ha hecho muy bien y estoy orgulloso de Pablo y de todos mis alumnos y amo el arte y le doy gracias a Dios de estar en este camino porque es el camino que me ha llevado a la verdad a la felicidad a la paz no puedo decirme gracias gracias bueno este galardón es sorpresa también para ella obviamente ha sido secreto para los que bueno para que obviamente sea la sorpresa de la noche obviamente entonces ella va a tener que entregarle el primer galardón Gloria Cuevas a un artista que ha estado desde el colectivito uno del 2010 al nuestro al décimo y ha ganado siete veces obviamente ha ganado como cuatro primeros lugares han ganado varias menciones honoríficas y les digo ha participado en un par donde perdió pero la perseverancia es parte del arte y hay que saber que el rechazo también es parte del camino del artista entonces hoy le dedicaremos este galardón y esperemos que ella sigue impulsando al arte como lo hemos hecho nosotros sobre todo la maestra Gloria este el primer galardón Gloria Cuevas es para nuestra ganadora del primer lugar de la categoría C la Ana Paola Leyva ¡Bravo, prensa! ¡Bravo, prensa! ¡Bravo, prensa! ¡Bravo, prensa! ¡Bravo, prensa! Muchas felicidades. La noche aún no ha concluido. Para el colectivito, el profesor Benjamín Durán tiene un par de presentaciones más. Obviamente sé que les gustó los primeros que se presentaron. Y ahora se van a presentar Rodrigo Feb y Abril con un poco más de música, al lado del profesor Benjamín Durán. Démosle un fuerte aplauso. Yo ya me despido y los invitamos a que después de esta entrega se queden a la presentación de la obra ANI, que son por los alumnos del Teatro de Teatro Salmito. Muchas gracias por haber asistido. Los invitamos también a volver a darse una vuelta a la exposición para que chequen. Les digo, en la galería están los ganadores. Tenemos el alebrije que tardaron los alumnos del Artes Plásticas del Teatro Salmito seis meses en hacerlo, porque solo son cinco niños de sobre doce años. Y aparte, en las partes de arriba tenemos la exposición de Artes Plásticas uno, Artes Plásticas dos, y Fotografía. Y del otro lado tenemos la exposición de Iniciación Artística. Como ven, aquí hay mucho arte. Y bueno, a mí me cuesta que mínimo los últimos diez años, y sé que más, este ha sido un recinto dedicado a la cultura. Y bueno, muchas gracias por haber asistido. Lorenzo Caballero, Pablo Suárez, Engrave Matracas y Colectivito X. Muchas gracias. Bien, antes de que Pablo baje el escenario, nada más me gustaría pedirle al profesor Iván, si puede subir al escenario, y a la maestra Ixel, si puede subir al escenario. Ixel, ¿estás aquí? Bien, la maestra Ixel y el profesor Iván son hoy parte de la Academia de Artes Plásticas. Durante muchos años solamente el maestro Pablo estuvo a cargo de la academia, y hoy, bueno, ya tenemos un grupo de tres maestros. Siempre ha sido la academia que más trabajo nos ha costado que haya niños detrás de artes plásticas. Y bueno, ahorita tener ya tres maestros detrás de la academia, y además Ixel, exalumna del Teatro San Benito, hoy responsable de la galería Abad Plácido Redmayer, se vuelve una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque ella al final está viviendo esta trascendencia, y está ahora ella del otro lado enseñándole a los niños lo que alguna vez el teatro le enseñó a ella. Y ella, ahora como responsable de la galería, bueno, pues nos está ayudando en programar, y que siempre esa galería se vea muy bonita, y que siempre esa galería tenga algo que ofrecernos a todos nosotros. Fuerte el aplauso para los tres maestros. Y ahora sí, maestro Benjamín, desde que es jueves, sé que la noche es un poco larga, pero va a ser una noche muy especial para el teatro, y esperemos que se queden con nosotros hasta el final. Si me ayudan a sacar la mesa, estaría estupendo. Yo soy Rodrigo Alcázar. Y yo soy Fernando González. Y el día de hoy les vamos a presentar una escena de una película llamada Acompáñenme. De Rocío Durcal y Enrique Guzmán. De parte de las clases de canto de la Academia de Música. Acompáñenme, porque puede suceder. Acompáñenme, que me llegues a querer. Con tu mano, sobre mi mano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Oh, ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame. ¿Sabes lo que dice el cable que me está a mi padre? No me interesa. Que había encontrado a novia en España. Enhorabuena. Me dijo, si te casas, considerate desheredado. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz. No te lo creo. Palabra de estudiante pobre. ¿Ahora me crees? Sí. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré. Acompáñame, acompáñame, acompáñame. 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 Mi nombre es Abril Vergara Y yo soy Fer González Otra vez Y hoy les vamos a presentar Aleluya De Leon Kode Y nosotros somos de la Academia de Música Bueno, he escuchado que había una canción secreta Que ha sido jugada y es el Señor Pero tú no realmente lees por la música, ¿no? Bueno, es como esto, la forma que fit La minor fauna, la major neve La minor fauna, la major neve Aleluya Lord, your fate was strong, but you need to prove You started barking on the roof The beauty on the moonlight Aleluya 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 But baby I've been here before I've seen this room and I walk this floor I used to leave alone before, Aleluya And I see your flag on the marble arch And I'll be not a victory march It's a cold and it's a broken love, Aleluya 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 ¡Gracias!